Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Momento Real Madrid, el podcast de Hablando del Madrid. Yo soy Didac y nada, estamos ya en la tercera semana de este podcast y bueno, la verdad es que, como siempre, me hago un poco pesado, ¿no? Pero siempre dar las gracias a toda la gente que estáis al otro lado, que estáis escuchando el podcast en este caso y bueno, también tanto el canal de YouTube, canal de Twitch y que dais apoyo, ¿no? Bueno, pues semana después de la victoria en Copa, en este caso de pasar de eliminatoria en este caso de la Copa del Rey y semana después también, esto lo estamos grabando el lunes, se emite el martes y el domingo jugó el Real Madrid otra vez contra el Elche en casa y en este caso la cosa no fue igual. Al final fue un 2-2, ¿no? Bueno, justito porque íbamos perdiendo en casa 0-2. Karim Benzema falló un penalti con 0-0 y nada, pues para hablar de todo esto, yo ya me voy a callar, tenemos aquí como siempre todos los martes a Damián Castilla. Damián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas días, pues como siempre, encantado de estar aquí contigo, de hablar del Real Madrid y todo perfecto, la verdad, para ser lunes, un día a tope, sin duda. Sí, sí, me has dicho que tenías una tarde un poco de estudiar, ¿no? De encar el codo, ¿no? Sí, de estudiar, de también por ahí hacer artículos y demás, me ha dado tiempo hasta salir a correr incluso, o sea que bastante bien, bastante bien. Pues día completito, ¿no? Y a terminarlo con grabando el podcast, perfecto, ¿no? Sí, el día redondo, vamos. El día redondo. Bueno, pues como siempre, ¿no? Vamos a los minutos de, al principio decía off topic, ahora ya digo, no sé si salseo, si sálvame o qué decir. Te voy a preguntar directamente, ¿cómo va con Zaira? Pues perfecto, la verdad, o sea, yo creo que, bueno, va bastante bien. Esto obviamente no viene de ahora ni de cuando le mandé el paquete ni nada de eso, pero va bastante bien, o sea, ella está encantada conmigo, hablábamos prácticamente todo el día y, pues, bastante bien. Yo, yo, ya digo, aquí, yo, a mí me dice solo amigos, pero hay algo más, hay, pero bueno. No, yo te dije, yo te avancé un poco más. Bueno, sí, especiales. De manera especial, claro. Bueno, claro, ya la definición que cada uno tenga de amigos especiales, ¿no? Pues que ponga un poco de imaginación en este caso. Sí, sí, sí. Nada, pues bueno, eso, como siempre, ¿no? Vamos a seguir semana tras semana tu evolución con Zaira y, aparte de eso, no sé si nos quieres contar algo más, ¿no? Algo fuera del fútbol que has hecho esta semana. Bueno, a ver, pues está un poco relacionado con el fútbol, como sabréis muchos de vosotros o no. Bueno, os cuento que estuve cubriendo el partido entre El Che y Real Madrid de Copa del Rey y, claro, fue mi primer partido como periodista. O sea, fue una experiencia brutal. Además, el Madrid ganó en la prórroga ahí, pues, sufriendo también, pero de una manera, pues, brutal. O sea, yo creo que no fue, creo que fue el día perfecto para cubrir un partido como periodista. Además, marcan Isco y Hazard, o sea, nadie se lo esperaba prácticamente. Y fue, claro, fue un poco, pues, de no saber qué hacer. Entonces, claro, yo llego allí, pido la acreditación y demás a la chica, me explica todo, ella es muy maza y eso. Y, claro, pues, hay periodistas y demás. Estaba Fernando Burgos, estaba Miguelito de la Cope también, había gente de Real Madrid Televisión y demás. Entonces, claro, yo tengo que subir a tribuna de prensa, ¿vale? Porque allí, pues, en mi puesto llevaba el ordenador y demás para escribir sobre el partido. Y cuando subo, pues, me dicen, tienes que subir a la planta 4. Entonces, claro, todos los periodistas ahí metidos en el ascensor, llego yo, ellos hablando entre ellos, yo mirando el móvil, mirando Instagram y digo, pero ¿qué hago aquí? O sea, y, claro, luego subo arriba y me dicen, ¿quién eres? Bueno, pues, digo mi nombre y demás, enseño el DNI. Y digo, voy al asiento 33, que me han dicho las chicas que mi asiento es el número 33. Y me dicen, no puede ser, si solo hay 31. Mira, el corazón en ese momento fue un poco decir, pero ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está la cámara oculta? Me hago un viaje para elche para cubrir el partido y yo estoy ilusionado. Y, claro, me dicen, no, 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 pero si solo hay 31 asientos. Y yo, pero no puede ser. Claro, y la chica miró cabinas, o sea, cabinas de radio donde, pues, donde narra prácticamente Radiomarca, Onda Cero, Real Madrid Televisión y demás. Entonces, claro, digo, no puede ser. No, 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 si yo soy redactor. Entonces, claro, le da la vuelta a la hojita, empieza a mirar y dice, ah, vale, sí. Entonces, fue un poco ahí rojambolesco todo. Y luego, pues, también decir que me encontré con un chico que cría para el elche y demás, Paco Torres. No sé si estará viendo esto, ¿no? De todas formas, esto cuando salga, pues, yo se lo pasaré, que era muy majo. El chico del elche también sufriendo en el partido y demás. Y me cayó muy bien. Y, nada, pues, como anécdota, pues, fue una experiencia única. Pues, sí, sí, ¿no? Está claro. Y le mandamos un saludo a Paco, ¿no? ¿Has dicho? Sí, 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 sí. Paco Torres se llama. Un crack, ¿eh? Un crack porque también escribe artículos sobre el elche y demás en este caso. Pero sí, ayer también sufrió con el partido, me dijo. Sí, sí, no, bueno, entiendo que supongo que se lo pasaría más bien el domingo, ¿no? Con ese empate de Bernabéu. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pues, nada, antes de ir al fútbol, yo, sinceramente, hoy, un off-topic, no se me ocurría nada fuera del fútbol. Por lo tanto, lo que voy a decir, y para mí no es poco, evidentemente, que este pasado domingo, ¿no? Precisamente después del partido del Real Madrid-Elche, que tú también estabas, hicimos la tertulia, la tertulia post-partido en Twitch. Y, nada, decir que, primero, que vinieron cuatro personas nuevas. Y la verdad es que súper bien, súper bien. Muy top, sí, sí. Sí, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, sí. Fue muy guay. Claro, y eso. Y lo pasamos todos muy bien. Y, bueno, todo salió, creo, rodado. Y, además, en cuanto a números, que, bueno, ya te digo, tampoco mientras lo pasemos bien es importante, pero, bueno, también es divertido, ¿no? En este caso, pues, ir viendo como cada vez te va viendo más gente, ¿no? Participa más gente en el chat. Y, nada, la verdad es que también el partido no salió redondo, aunque al final el gran Eder Militao nos salvó un punto, pero, bueno, en cuanto al programa, perfecto, perfecto. Por lo tanto, nada, solo quería comentar eso. Nada, Damián, si te parece, vamos ya. Vamos a darle al fútbol hoy, bueno, pues seis minutitos. El momento, sálvame, ha quedado un poco corto, pero está bien, está bien. Has explicado tu experiencia, que, bueno, que era bastante, pues, bueno, lo más importante, lo más curioso, ¿no? Y, bueno, que eso, que ya te lo dije en privado, lo digo también aquí, que me alegro mucho y que seguro que será la primera de muchas, seguro, seguro. Ojalá, ojalá. Claro, claro. Vamos, bueno, dos partidos. Vamos a repasar, evidentemente, hoy los dos partidos contra el Elche. En este caso, primero el de Copa del Rey, Elche-Real Madrid y, nada, si te parece, empiezas con las alineaciones y los cambios. Pues, perfecto. Bueno, pues vamos a comentar un poquito ese Elche-Real Madrid de Copa, que, como sabemos, pues, se jugó el jueves a las siete de la tarde en el estadio Martínez Valero y Ancelotti, que salió con algunas rotaciones en el once, como era de esperar. Bueno, Luni jugó en portería, Lucas, Nacho, Álava y Marcelo en defensa, Camavinga, Fede Valverde y Toni Kroos en el centro del campo y, en ataque, pues, Vinicius Junior por una banda, por la otra Rodrigo y en punta Luka Jovic. Los cambios, pues, Casemiro y Modric entraron por Fede y Camavinga. Isco entró por Jovic, jugando de falso 9, sobre todo los últimos minutos y parte, bueno, y la prórroga entera. Y Ceballos y Hazard entraron por Kroos y por Rodrigo. Ya la prórroga, cuando el Madrid iba ganando, Ancelotti quiere ser un poquito más conservador y quitó a Vinicius para meter a Fernand Mendy en el lateral izquierdo. Te quería decir también, evidentemente jugó Nacho porque no estaba militado, en este caso disponible. ¿Te sorprendió que no jugara Casemiro de inicio y jugara Camavinga? Sí, sí, sí me sorprendió porque yo creo que, bueno, Ancelotti, creo que todos los entrenadores que han pasado por el Real Madrid, Ancelotti también lo ha dejado bastante claro que Casemiro esté bien o esté mal es indiscutible en el equipo. Yo pensaba que iba a salir, además. Creo que era un partido trampa, un partido peligroso en el que obviamente te podías quedar fuera. Casemiro sabemos siempre que cuando no está, pues se nota. Y sí, a mí me sorprendió, la verdad. Me sorprendió y creo que, bueno, apostó ahí por Camavinga un poco jugando ahí de medio centro defensivo y sí, sí, sí que me sorprendió. Pero sorprendió, pero acertó, ¿no? Porque Camavinga hizo un partidazo, ¿no? Sí, 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 acertó porque, sí, sí, fue un partidazo. Bueno, es que en el campo es buenísimo Camavinga, o sea, por tento físico, corría como el que más. O sea, era una auténtica locura y acertó. Porque para mí, bueno, ya te digo, o sea, fue el mejor del partido. Si quieres te digo un poco el resumen del partido, como lo vi y demás. Perfecto. Bueno, a ver, los primeros minutos sobre todo creo que fue un partido bastante igualado. Es verdad que el Elche salió con todo y el público apretó de lo lindo allí. O sea, el público revolcó con los suyos y el Madrid pues tenía que un poco gestionar sobre todo esos primeros minutos, esa primera media hora sobre todo que el Elche pues iba con todo. Tuvo varias ocasiones. El Madrid no estuvo muy acertado, sobre todo en defensa. Creo que remató bastante fácil, si no recuerdo mal. El Elche dio al larguero también en una jugada de carrillo. O sea, que pudimos... Hemos jugado con fuego, sinceramente, porque yo pensé que el Elche se iba a adelantar en el marcador. Y creo que es algo a corregir, obviamente, cuando no está militado y está solo Álava, o cuando está solo militado y no está Álava, se nota mucho. Nacho es un jugador que siempre va a cumplir, pero claro, es que la calidad ahí se nota. Y sobre todo en la banda de Marcelo también, porque arriba pues se le vio participativo. Se le vio participativo a Marcelo, pero claro, pues dejó mucho hueco. Y como digo, creo que el Elche tuvo varias oportunidades para ponerse por delante. Es verdad que luego el partido se hizo lento, los dos equipos prácticamente no querían que pasara nada. El Madrid sí que es verdad que lo intentó, como decimos, un poco con Camavinga, sobre todo que era el que iniciaba las jugadas de ataque. Cuando el Elche pues tocaba y combinaba y salían tres, cuatro toques, era Camavinga también el primero que se hacía una carrera para bajar. Estaba sobre todo bien posicionado porque era un partido en el que si había espacios, jugadores como Fede Valverde, que estuvo un poco tímido, la verdad, me esperaba un poco más de Valverde. Camavinga lo hizo bastante bien, como digo, hizo un poco ese partido que se convirtió al final en un corre calle, sobre todo también en la prórroga, pues ahí estuvo Camavinga y estuvo bastante acertado, la verdad. Creo que es un contexto muy bueno para Camavinga, como estábamos viendo en otros partidos. O sea, viene siendo de lo mejorcito en los últimos encuentros para el Real Madrid. Y ya la prórroga, pues bueno, se adelantó el Elche, como todos sabemos, creo que con bastante fortuna, sinceramente. Me gustó bastante el partido de Luling, creo que decir que Luling es gigante, o sea, me sorprendió. No me quiero ni imaginar cómo tenía que ser Courtois, porque si Luling es gigante. Pero bueno, creo que lo hizo bastante bien, salvó varias faltas, varios balones aéreos también. Le vi bien, lo que pasa es que, claro, te marcan un gol ahí de rebote tras una falta, que para mí la expulsión de Marcelo no es. En el campo se vio que era expulsión, pero luego viendo repetido, para mí tocaba no y no es expulsión. Y bueno, como digo, creo que el Madrid al final tiró de casta, tiró de orgullo. Remontar con un jugador menos en la prórroga, con ese gol de Isco y de Hazard, creo que al final, pues bueno, hemos sacado, como digo, el orgullo para llevarnos la eliminatoria, para pasar a cuarto y se ve de verdad que Ancelotti, tanto en el once que dispone siempre en el terreno de juego, como luego el no rendirse, porque bueno, lo podemos ver en los típicos partidos de Champions que el Madrid se fue a la vida, en un clásico en Liga, contra el Atleti y tal, en partidos importantes, pero en Copa del Rey hacía varias temporadas que no se veía ese orgullo, ¿no? Ese empuje del equipo de decir, oye, vamos a por la Copa y creo que con la eliminación del Barça y con la eliminación del Atleti, sinceramente, creo que el Madrid es candidato número uno a ganar la Copa del Rey. Sí, estamos de acuerdo. Te quería comentar dos cositas. Primero, un off-topic de André Lunin, o sea, es una chorrada, ¿eh? Pero ¿sabes que se casó con Chandal? Sí, 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 sí. Puse un tuit hace, bueno, cuando curtó a 10 positivos, si no recuerdo mal, que al final jugó ese partido contra el Getafe, que parecía que lo iba a jugar Lunin, pero finalmente dio negativo curtó y lo pudo jugar. Puse algún tuit como, sí, algo así como diciendo, yo confío en mi portero. El portero que se casó en Chandal con él a la guerra o algo así puse. O sea, es que me resultó bastante llamativo porque, claro, vale, es ucraniano y demás, pero se casó en Chandal, tío. O sea, y la novia también, la novia también en Chandal. Aquí no se queda corto ninguno. Sí, yo cuando lo vi, porque creo que, bueno, sí, lo pusiste tú en el tuit y tal, pero creo que ya es de hace un tiempo porque me suena que lo vi. Sí, sí, sí. Sí, hace tiempo y la verdad es que pensé, digo, ostras, bueno, a ver, yo me he casado y no me he casado en Chandal, ¿no? Pero pensé, vaya crack. Yo creo que poca gente, poca gente. Por eso, por eso. Bueno, después de la tontería esta de André Lunin, pero bueno, divertida, ¿no? La gente, si no se lo cree, que lo busque en el Google. Boda, André Lunin, ¿no? O Lunin en Chandal. Y posando ahí con el certificado de matrimonio, supongo, imagino. Y claro, el en Chandal, pues, tan encantado. O sea, sí, sí, sí. Muy crack. Me quedé sorprendido. La otra cosa que te quería comentar, eso sí, ya es más futbolístico, hablando ya un poco más en serio, el tema de Marcelo, ¿no? Después vas a hablar de Marcelo, pero quiero hablar del tema de la alineación de Marcelo. Hemos visto que, bueno, como decíamos, ¿no? Carlo Ancelotti en los dos partidos que ha jugado de Copa ha presentado unos onces, pues, competitivos, muy reconocibles. No ha jugado nadie de inicio del Castilla, por ejemplo, que el año pasado sí pasó, que creo que jugó Chust con Zidane, por ejemplo. Y, por ejemplo, este segundo partido solo fue convocado, creo, Mario Gila, si no me equivoco, del Castilla. Y, bueno, dicho esto, claro, ha alineado a Marcelo los dos partidos y eso lo comentábamos, ¿no? Que parece que Marcelo es el lateral izquierdo de la Copa, ¿no? Dándole un poco ese reconocimiento, ¿no? Como el capitán, como su trayectoria. Pero, mi pregunta, tu opinión. Quiero saber, ¿tú crees que Marcelo, imaginemos que el Madrid va pasando rondas, ¿no? ¿Tú crees que Marcelo siempre va a ser el lateral izquierdo titular en Copa? Incluso en una posible final. Yo creo que ya no lo va a ser mal, principalmente porque esa roja son tres partidos de sanción. O sea, que en caso de... Claro, es que me quedé sorprendido. Es verdad, es verdad. Un partido, y por decirle al árbitro, supuestamente eres muy malo, le han caído dos más. Entonces son tres partidos. En caso de volver a jugar, sería ya en una final, que creo que la va a jugar Mendy si el Madrid llega. No lo sé, no lo sé. O a lo mejor lo juega Marcelo, quién sabe. Depende también del rival en Copa. Yo qué sé si el rival es el Rayo Vallecano, con todo lo respeto al Rayo, que está haciendo un temporadón. Hombre, creo que puede jugar perfectamente Marcelo, darle el The Last Dance, como se suele decir, que si el Madrid gana la Copa del Rey la va a levantar él y demás. O darle minutos mismamente, como hizo en la Supercopa de España en esa final. O sea que... A ver, yo creo que me gustó el partido de Marcelo en ataque contra el Elche. Porque con Vinicius se entiende muy bien. Es que es pura Sanma. Creo que puso también unos centros bastante buenos a Jovic, que no pudo rematar el Serbio. De espaldas me gustó Jovic, pero de cara a puerta, a la hora de encarar rivales, de arrastrar, pues no estuvo fino. Pero sí, sí, arriba me gustó Marcelo. Es verdad que luego te condena porque, como siempre sabemos, Marcelo es muy, muy, muy de atacar. Hace bastantes años, pues, era prácticamente un cuchillo en esa banda atacando, pero ya no es el mismo. O sea, ya no es el mismo. En Alcoy se le vieron las carencias, sobre todo en ataque. Y últimamente, los partidos, los pocos que jugaba, prácticamente en ataque, era nulo. O sea, no te aportaba nada, no te ofrecía nada. Y el otro día sí que le vi un poco eléctrico. Le vi... Bueno, tiró hasta un caño, si no recuerdo mal. O sea que, claro, atrás te condena porque deja muchos huecos y, de hecho, Elche lo pudo aprovechar. Pero bueno, creo que le vi bien. Le vi bien. Y sí, yo creo que si el Madrid pasa a la final, la puede jugar Marcelo perfectamente. Bueno, pues, veremos el tema de Marcelo. Y me ha gustado y muy, perdón, muy interesante el tema que has dicho de Luka Jovic, ¿no? Porque ese día, si no me equivoco, no hicimos tertulia postpartido porque, bueno, en ese caso a mí me fue imposible. Pero yo sí que el día después hice un vídeo para YouTube y comenté eso, ¿no? Puse notas y no suspendí a Jovic por eso. O sea, no es suficiente, evidentemente, porque en ataque creo que tiene que dar más. Pero sí que es verdad que Luka Jovic creo que siempre en el Real Madrid de espaldas, es lo que tú dices. Juegan muy bien y normalmente sí mejora la jugada de espaldas. Pero claro, después tienes que dar más, ¿no? Como delantero del Real Madrid. Claro, claro. Sí, sí, sí. En el campo se vio perfectamente. O sea, se movía bastante, aguantaba muy bien, pues atraía a los defensas. Un poco lo que hacía Karim Benzema con Cristiano Ronaldo. Pero claro, luego si no tiene, yo que sé, otro delantero mismamente para rematar, pues entra Rodrigo por la mano como un cuchillo, entra Vinicius, entra Marcelo, pero si no tienes un delantero centro que te remate, claro, ahí el Servio falla. Y tuvo varias opciones. Pero bueno, creo que estoy contigo, ¿no? Le suspenderías por eso también, porque creo que trabajó, no se vio un poco, pasó desapercibido, pero creo que lo aguantó bien. Y sobre todo el Madrid, que no llegó con claridad, sobre todo la primera mitad, pues bueno, él lo intentó, al menos presionaba también, era el primero, sobre todo que hiciera esa presión. No me gustó, el partido de Jovi, sabiendo que está contando con pocas oportunidades, obviamente, que la Copa también puede ser una competición en la que puede tener rodaje, puede coger confianza y creo que no lo hizo mal. Pero claro, luego te vas a la prórroga o el partido estaba empatado y entró Isco un poco a jugar de falso 9 y creo que a Ancelotti le salió bastante bien, sinceramente. Sí, la verdad sí, le salió súper bien ese cambio porque marcó el primer gol, claro. Nada, antes de ir a los aspectos más concretos del partido, hablar de jugadores en concreto, vamos nada, solo un minutito de pausa publicitaria y volvemos enseguida. Si quieres anunciarte en este espacio, solo tienes que enviar un email a hablandodelmadrid.com o contactar a través de las redes sociales. Gracias. Un saludo y nos escuchamos. ¿Conoces todo el contenido de Hablando del Madrid? En el canal de YouTube cada día tienes nuevo vídeo y en el canal de Twitch, después de los partidos del Real Madrid, puedes ver en directo la tertulia postpartido conmigo y con todos los colaboradores habituales. Ahí te espero. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo en el Podcast Momento Real Madrid. Hoy somos martes, estamos con Damián y estamos repasando el primer partido de los dos contra el Elche, el partido de Copa. Como decía antes de la publicidad, vamos a los aspectos concretos del partido. Si te parece, bueno, el tema de Marcelo, ¿has comentado? No sé si quieres comentar algo más de Marcelo o pasamos al siguiente. No, creo que lo he dicho todo, que arriba me gustó lo que ofreció, se entendió bastante bien con Vinicius. Con respecto a Mendy, creo que ahí Vinicius tiene situaciones más favorables porque a veces se estorba Vinicius con el francés y demás, pero creo que se entiende, creo que se entienden y sí, el Marcelo me gustó un ataque. Y recalcar también que, por ejemplo, cuando acabó el partido, reconoció que esa expulsión, que para mí no lo es, pues perjudicó al equipo, obviamente, porque a partir de ahí vino el gol del Elche, pero claro, ejerciendo de capitán hasta el último día, no pone tampoco ninguna mala cara al club. Entiende, obviamente, que es el suplente y que no está para ser titular y bueno, pues me gustó ese gesto que tuvo, ¿no? De quedarse en la banda, abrazar a todos y cada uno de sus compañeros al final del partido. Sí, sí, no, no. Sin duda estamos, creo, todos de acuerdo que es un gran capitán. Nos vamos a nombres propios, nos vamos a Camavinga. ¿Qué nos cuentas de Camavinga? Pues me gustó, sinceramente. O sea, me encantó Camavinga el partido. Rozo para mí el sobresaliente sin duda. Creo que fue el mejor del Real Madrid en el partido y como digo, es que es un auténtico portento físico. Se le ve, yo estaba no cerca, pero tenía unas vistas tremendas del estadio y se le veía prácticamente esa exuberancia física que tiene, prácticamente es que es un armario potrao y cuando a veces se ve por la tele que bueno, que sí, que el chico está bien físicamente y demás, pero no, no, no. O sea, tiene unas piernas que me recuerdan muchísimo a Clarence Ido. No recuerdo quién lo dijo ayer en la tertulia y demás, pero sí, sí, sí que se le asemeja bastante. Y como digo, me gustó por acabar con mucho campo, sobre todo con balón. Lo intentó una y otra vez. Tiene, bueno, pues se va de los rivales fácilmente, sobre todo esa conducción que él tiene con potencia y elimina rivales. Creo que en situaciones o en partidos que el Madrid se enfrenta a bloques bajos o que tienen que defender un resultado. Recuerdo, por ejemplo, en Mestalla, a principio de temporada que cuando él entró, el Madrid remontó en los últimos cinco minutos y creo que fue también un poco fruto de ese cambio de Ancelotti, que lo hizo bastante bien metiendo a Camavinga. Y como digo, en zona defensiva correcto, me gustó sobre todo también su posicionamiento. Recuperó varios balones. Sí que es verdad que no como otros días, pero me gustó y creo que entendió muy bien el partido contra el Elche. O sea, lo que pedía cuando había que atacar era el primero y cuando había que defenderse dejaba el callo para ir con todo. Y además, no tengo estadística aquí, pero como comentas, muchas conducciones, muy llegador y me sorprendió que chutó bastante a portería, que no le tiembla el pulso a la hora de chutar. No, claro. Y creo que es algo que el Madrid, pues creo que esta temporada incluso la ha mejorado. Ya tira más de corta o media distancia. No se mete tanto hasta adentro. Es verdad que hay algunos partidos que yo digo, pero vamos a ver. Se quieren meter hasta prácticamente línea de fondo. Pero sí, lo intentó bastante. Creo que tuvo una en la primera mitad que se le fue arriba por mucho. Otra que intentó también que le salió centrado ahí, tirado medio mordido. Bueno, creo que lo intentó bastante. Y sí, sí, sin duda desde el centro del campo, creo que fue el que más lo probó. Por ejemplo, Valverde estuvo bastante tímido. Muy errático también en el pase. Es verdad que, bueno, luego a lo mejor pues sí que ayudaba, por ejemplo, a Lucas o se movía por zonas para intentar hacer coberturas y demás. Pero estuvo bastante tímido Fede. Yo me esperaba un poquito más de él y pensé que iba a ser el protagonista en el centro del campo. Y bueno, Toni Kroos un poco en la línea de siempre, ¿no? Repartiendo buenos pases, con buena precisión con el balón. Es verdad que no llegaba tanto, pero Camavinga sin duda fue el que más destacó ahí en el medio. Sí, la verdad, a mí no quiero, o sea, quiero ir a lo que tenemos en guión, ¿no? No quiero alargarme mucho con Valverde, pero es que a mí cada vez, bueno, ya lo sabes, es que me va decepcionando más. Partido malo, gris, de Fede Valverde y no sé, es que no veo... Yo espero que no, yo espero que sea una mala racha o que sea un balón, obviamente. Pero sí, sí, sí que se notó bastante que no está en su nivel, sin duda. Sí, sí, totalmente. Vámonos otro nombre, que es bueno, que sale siempre. Vinicius. Sí, 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 Vinicius. O sea, yo creo que es noticia prácticamente desde que grabamos los podcasts y demás. Está ahí presente. Y sí, para mí no fue su mejor partido, sobre todo a la hora de... Puedes definir, porque siempre de facto o ese último pase o ese último disparo para coger portería y demás, pero es que está fuera de debate todo lo que genera. Es que creo que es indiscutible en el Real Madrid. Vinicius y diez más. Creo que lo intentó una y otra vez permanentemente, volvió loco a la defensa de Elche, desde el campo se veía todos los desmarques que hacía, los movimientos, estaba todo el rato corriendo, no paraba de regatear, tiró hasta incluso, ya te digo, un caño cuando cada vez que hacía una pared con Marcelo y demás. Me gustó bastante Vinicius, creo que ya te digo, o sea, le faltó ese, el último pase o para asistir o para marcar, pero es que me encantó, me encantó también por eso. Y bueno, tengo un vídeo grabado, que es cuando Vinicius se va, que le sustituye a Mendy, y o sea, todo el público a quitarle, porque es un jugador diferente, y cuando hace una filigrana o intenta regatear o se va del contrario, es que levanta los ojos del estadio completamente. Y a mí es una cosa que me llamó la atención porque nunca había visto a Vinicius en directo en el campo. Sí, sí, tiene que ser lo que tú dices, espectacular, se ve desde la tele, pero eso lo comentábamos, después de que tú fueras al partido, me lo comentabas, bueno, y lo hablábamos los dos, que claro, es que es muy distinto de ver un partido en la televisión que en el campo, está más que claro, sí. Por último, el último nombre, un jugador que te gusta mucho, David Álava. Sí, sí, o sea, David Álava creo que no fue tampoco un partido de 10, pero me gustó mucho, me gustó mucho porque, bueno, estaba todo el rato dando órdenes, gritando, o sea, parecía que estaba él solo en el campo, y me gustó bastante, creo que atrás en defensa fue el mejor, creo, me gustó mucho más que Nacho, pues siempre llegando al corte, siempre intentando sacar bien el balón jugado, unos desplazamientos con el balón que te quedabas impresionado porque tiene un desplazamiento, o sea, tiene un guante en el pie zurdo, obviamente, no estoy descubriendo nada, pero es que es buenísimo. O sea, Álava es que es buenísimo y me gustó mucho el partido. Defensivamente estuvo bien, es verdad que a veces fallo un poco en las marcas, como por ejemplo ayer en el gol del Elche, pero bueno, creo que lo hizo bastante bien en Copa, me gustó, y bueno, pues también decir que obviamente que le dio la asistencia de Nazar, que supuso el 1-2 en el 115, o sea, un pase muy escorado ahí ya prácticamente en la banda y se sacó un pase perfecto prácticamente para la carrera de Hazard, que bueno, que como digo, supuso el 1-2, pero que lo hizo bastante bien el bueno de David Álava y una vez más, pues me gustó su partido. Sí, no, no, y es verdad, es lo que dices, David Álava normalmente, bueno, todos sabemos que ha jugado mucho tiempo de lateral izquierdo y creo que es allí, o sea, no digo que sea su mejor posición ni mucho menos, pero creo que es durante un partido cuando está más tirado a la izquierda que es cuando produce más en ataque, porque sí, no es la primera vez que vemos este tipo de pases, ¿no? Nada, pues evidentemente ya sabemos, ¿no? El partido acabó ganándolo el Real Madrid 1-2 en la prórroga y si te parece, pues nos vamos a otro partido, en este caso de Liga, contra el Elche, en el Santiago Bernabéu. Bueno, el partido fue diferente, fue diferente, se puso, recordamos, ¿no? Que Karim Benzema falló el penalti, después se puso 0-2 a favor del Elche y al final empadamos. ¿Vamos con las alineaciones y los cambios, si te parece? Sí, sí, perfecto, un pequeño inciso, me dicen por el pinganillo que el próximo partido también va a ser contra el Elche, porque llevamos una rachita entre Elche, Athletic Club, o sea, son prácticamente, es que yo no sé si es el calendario o qué, pero es que, digo, no puede ser, o sea, es espectacular, sí, sí, yo quería decir eso porque claro, en Copa del Rey también hemos pasado a cuartos y nos ha tocado el Athletic Club otra vez, que nos hemos enfrentado tres veces ya en esta temporada, increíble. Sí, 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 vamos repitiendo, pero bueno, ¿eso tú crees que para un entrenador es bueno o es malo? O sea, es muy básico lo que digo, bueno y malo, pero ¿cómo lo ves para preparar un partido? Yo creo que si le tienes tomada la medida al rival creo que es positivo, obviamente, pero es que claro, luego se te presenta el Elche, se te pone por delante en Copa, al final tienes que remontar, ayer te empieza ganando 0-2, al final tienes que empatar, pues no sé si ya es positivo o negativo, pero sin duda yo creo que ya, hombre, la cámara oculta esta de Elche, Athletic Club, Athletic Club Elche, pues bueno. Total, bueno, veremos, sí, veremos el próximo partido frente al Athletic Club. Sí, lo que decíamos, sí, si te parece alineaciones y vamos, veremos que evidentemente fue una alineación distinta, poco distinta a la de Copa. Totalmente diferente, creo que prácticamente el once de gala salvo Hazard y Lucas, cuando está sano per bajar, creo que todos son prácticamente lo esperado, ¿no? Tivo Courtois en portería, en defensa Lucas, Militao, Alaba y Mendy, en el centro del campo la CMK, Casemiro, Modric Cross y arriba pues Vinicius, Karim Benzema y como digo, ¿no? Hazard en esa banda derecha. Los cambios fueron Karim por Jovic, el pobre Benzema, ¿no? Que sufrió esa lesión, al parecer va a ser, no hay rotura, o sea, simplemente siento ahí el pinchazo, esa molestia de, bueno, por precaución vamos a salirnos un poco como hizo en San Sebastián, pero como dijo Ancelotti, no fue como en San Sebastián, que fue incluso más fuerte. Se espera que esté para el partido de Copa del Rey, no va a arriesgar, por lo que he leído y las informaciones que he visto y demás, no va a arriesgar porque su prioridad es llegar al partido del Paris Saint-Germain, pero bueno, Rodrigo por Cross en la segunda mitad también y bueno, pues los últimos cambios fueron Fede Valverde e Isco por Hazard y Lucas. Yo lo que quería comentar aquí, que ahora incluso, ahora incluso, bueno, antes de decir tus alineaciones, estaba repasando si estaba en el banquillo o no porque digo, ostras, que no le hubiera pasado nada y que no estuviese en la convocatoria, pero vaya, juraría que sí, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, que no jugara ni un minuto Eduardo Camavinga. Incluso yo, bueno, siempre hago un vídeo prepartido en una previa en YouTube el día antes del partido y yo es que incluso me atreví, o sea, lo veía complicado, ¿no? Pero me atreví a ponerlo por Toni Kroos, o sea, Casemiro Modric, Camavinga, por, bueno, dar un poco de descanso quizá a Toni Kroos, que jugó muchos minutos en Copa y sobre todo por el partidazo. Y ya te digo, me sorprendió mucho que no entrara Camavinga, no sé si a ti te sorprendió que no jugara nada. Me sorprendió, me sorprendió, y no solo Camavinga, incluso Ceballos, porque en Copa del Rey me gustó bastante el partido de Ceballos, sin duda fue el que revolucionó un poco ahí el partido, pues, bueno, con esa polivalencia que él tiene en el centro del campo. Obviamente sabemos del perfil de jugador que es Dani Ceballos, pero hombre, yo me esperaba incluso antes que Isco, pues, al propio Ceballos, a Camavinga, como tú dices, porque es que al final las piernas se notaron mucho en el partido. Creo que, bueno, ya hablaremos de ello también aquí en el podcast ahora, pero creo que el cansancio puede pesar mucho al Real Madrid si no lo sabe gestionar bien Ancelotti, y es la gran duda que tengo yo. Espero que sí, y creo que sí lo va a saber gestionar bien. Pero es que tiene que ir dando bola a jugadores como Camavinga, que al final la temporada es que va a ser muy larga. O sea, ya el Sevilla está ahí a cuatro puntos de nosotros por no saber aprovechar esa oportunidad. Se notó mucho el partido de Copa, y ya te digo, el cansancio de las piernas, pero por ambos equipos, también por parte de Belche, porque, hombre, es verdad que somos el Real Madrid y luchamos siempre hasta el final, pero un 0-2 a falta de diez minutos, claro, es que es complicado que te lo igualen, pero claro, ya sabemos cómo es el Real Madrid, ¿no? Que siempre se es en competitivo, si quieres te digo un poquito cómo y el partido, el resumen del partido. Perfecto. Y, bueno, pues me gustó, sobre todo la primera mitad. Creo que el Madrid se activó muy bien, de menos a más, sobre todo, pues no, rapidez en el juego. Creo que se activó mucho Kroos, se activó mucho Modric, se activó mucho Vinicius. Hazard me gustó bastante porque estuvo un poco participativo, sobre todo los primeros minutos con Karim Benzema. Tendía siempre a irse al centro trazándose a diagonales, dejaba el carril solo para Lucas, pero un fallo que tiene Hazard, obviamente, es que no te va a ayudar en defensa. Y a Lucas, pues siempre le dejaban prácticamente solo en una inferioridad de dos para uno, de ahí vino el gol de leche. Pero me gustó bastante, sobre todo, la primera parte. La primera media hora del Madrid me gustó muchísimo, generó peligro. Creo que faltó el gol porque Edgar Padilla se hizo el partido de su vida, le sacó una Toni Kroos espectacular, Karim Benzema que el pobre, aparte de irse lesionado falla el penalti. O sea, que creo que fue también mala suerte. O sea, no es como otros días que generas poco y te vas con una sensación agridulce, como puede ser el partido del Cádiz, como puede ser el partido contra los Asuna que empatas a cero. Pero sí, sí, creo que generamos bastante y en cuanto a ocasiones y actitud creo que no se le puede reforchar nada al equipo. Luego nos llegan esos dos goles que creo que son dos errores defensivos. Otra vez las marcas, creo que Alaba y Milita fallan en el primer gol, Mendy falla en el segundo porque se va como loco a por el defensa cuando ahí le tiene que aguantar porque se veía perfectamente que iba a hacer ese cambio de ritmo con el cuerpo y al final pues bueno, un 0-2 a falta de 15-10 minutos de final. El equipo reaccionó bien, sinceramente, me quedo con eso porque hicimos un buen partido y sinceramente creo que no merecimos empatar. Tal y como sucedió el partido, puede ser bueno el punto, pues puede ser bueno el punto, pero deberíamos haber ganado sinceramente. Creo que al final tuvimos bastantes ocasiones, creo que no podemos perdonar tampoco tanto. Es verdad que Edgar Badiesa es del partido de su vida, pero bueno, me gustó la reacción del equipo, sacó orgullo, sacó casta, marcó Modric el penalti que, bueno, también como digo, hay que cruzar los dedos, pedir un deseo porque para que nos piten dos penaltis en un mismo partido, pues es un poco, bueno, como ya sabemos, pero sí, creo que el Madrid tiró de orgullo, tiró, como digo, de ese empuje que siempre te da el Bernabéu. Yo tenía claro que si el Madrid metía uno rápido iba a empatar o incluso a remontar. Yo me vi remontando con ese golazo de Militao, que tiene un poderío físico y un juego aéreo espectacular. Vinicius otra asistencia más al bueno de Militao y pues, lástima, ¿no? Lástima que quedamos dos-dos, pero viendo cómo se dio el partido, yo creo que no es mal resultado. Es verdad que siempre tienes que ganar en casa y ante tu afición. O sea, no hay excusas y más contra un Elche que, con todo el respeto, te va a competir, pero viene también de jugar una prórroga. Tienes que venir con la lección aprendida un poco de que por poco nos vamos de la Copa. Pero, claro, me gustó ahí esa reacción del equipo y al menos pues tiramos de orgullo que también es, como digo, otro registro que tiene el Madrid de Ancelot. Sí, totalmente. Dos cositas antes de continuar con los nombres más concretos del partido, ¿no? Una es que lo que dices, ¿no? El poderío aéreo de Militao, Carleto lo dijo en rueda de prensa, él dijo que es el mejor rematador de cabeza. Yo quizá, por lo que he visto, lo pondría ahí con Karim Benzema, porque para mí es un excelente rematador de cabeza. Incluso Casemiro también, incluso Casemiro. Sí, también, sí, también está ahí Casemiro. Y después lo que decías, ¿no? Un poco, tengo aquí delante las estadísticas y es que fueron tiros, tiros, o sea, no a puerta, tiros. 23 del Madrid por 3 del Elche. Tiros a puerta, el Elche 2, los dos goles, 8 del Real Madrid. Posesión, 65 para el Real Madrid, 35. ¿Qué más? Por ejemplo, acierto en los pases, 87% del Madrid, 78% del Elche, yo qué sé. Por ejemplo, saques de esquina, 10 para el Madrid, 3 para el Elche. Claro, fue lo que decimos, ¿no? Estadísticamente, pues un partido que, no recuerdo quién lo comentaba ayer en la tertulia, que se pareció mucho al del partido del Sheriff, ¿no? Contra el Sheriff en casa. Totalmente, sí, sí, sí. Creo que es el partido tal cual. El del Sheriff lo pierde y este lo empata, pero bueno, que es lo que tú dices, al final, si, yo qué sé, si metes el penalti, obviamente creo que te pones por delante y ya el partido cambia totalmente. Sí, Casemiro creo que tuvo otra también que dio el larguero en un remate de cabeza, a falta de ya más tiempo, no sé, eran 20, 25 minutos, o incluso creo que fue cuando marcó el 0-2, no recuerdo bien, pero bueno, en cualquier caso, otra oportunidad que se nos va. La falta de Toni Kroos, que era un golazo a la escuadra, Edgar Badia, que para ser un portero de media estatura, llega perfectamente. Una que tiene Bini, una que se le va por poco y otra que, en la primera mitad, ataca a Javier, Edgar Badia. Yo creo que el Madrid, por ocasiones y por actitud, es que no se le puede reprochar nada, pero claro, falta de acierto muchas veces en este tipo de partidos te condenan, porque es el típico partido que tú dices, bueno, aquí se ganan ligas, pero claro, como lo comentamos en la tertulia, es que también se te pueden ir las ligas, se te pueden ir los puntos y como yo digo, esperemos que este punto sea un punto de oro para conseguir la liga, para conseguir el título, porque de no ser así, nos vamos a acordar mucho, mucho de este partido, del partido del Cádiz, del partido de los Asuna, del mismo Villarreal que también empatas a cero, o sea, son al final puntos que te vas dejando por el camino, que esperemos que, como digo, creo que no van a influir obviamente y pienso, sigo pensando que la liga solo la puede perder el Madrid, pero es que estaría bien, pues que, no sé, que Carleto viese en qué falla el equipo, analizarlo bien, hacer autocrítica también, obviamente, pero claro, es que poco se le puede reprochar al equipo, cuando no entre, cuando no te sale nada, es que nos han tirado dos veces, que nos han tirado dos veces. Totalmente. Nada, mira, te iba a decir que claro, evidentemente también influye mucho el fallo de penalti de Karim Benzema, el otro día comentábamos que llevaba un 100% en el Madrid de penaltis convertidos y normalmente, mira, voy a explicar una pequeña anécdota que hablaba con Rubén. A la derecha, ¿no? Lo tira, si no recuerdo mal. Sí, 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 que claro, bueno, normalmente lo tira, sí, a la derecha del portero, a su izquierda, ¿no? Lo tira cruzado, lo tira normalmente fuerte abajo y esta vez cambió y además el fin de semana jugó el Castilla, que bueno, que grabamos el podcast que va a salir el jueves con Rubén Mejía, lo grabamos el domingo y el Real Madrid-Castilla marcó de penalti, ¿no? Y chutó Sergio Arribas y lo… Sergio Arribas es zurdo, ¿no? Karim Benzema es diestro, evidentemente, pero lo chutó… También lo tira cruzado, ¿no? Sí, cruzado fuerte abajo, ¿no? Y le comentaba a Rubén, ¿no? Le decía, ostras, prácticamente igual que Karim Benzema desde el otro perfil y después va y Karim Benzema en el partido de liga nos lo chuta arriba y a su derecha, ¿no? Pero es que faltó muy poquito, ¿eh? Bueno, yo he visto, creo, hoy en televisión, si no me equivoco, que Karim Benzema, no sé si decía que la manda a las nubes o que chuta el penalti fatal, coño, yo creo que no, yo creo que chuta con el interior y, bueno, se le va un poquito. Chuta a colocar, yo creo. Chuta a colocar a la escuadra y le sale arriba. Pero tampoco se fue por mucho. Claro, claro, claro. O sea, sí. No es el penalti, digamos, de Sergio Ramos contra el Bayern que se te va a las nubes, por ejemplo. Por eso, por eso. Sí, sí, totalmente. Nada, Damián, vamos, si te parece eso, ¿no? A nombres concretos del partido. Bueno, pues el primero yo le doy un 10 en la tertulia postpartido a Modric. Tú dirás. Pues es que es el genio croata, ¿no? Un chaval que progresa bien, que progresa bien, que nos dicen que, bueno, nos comparan con todos los respetos, ¿eh? Con un tal Pedri, con un tal Gaby, a un recuerdo de esa portada de 42 millones para tapar vergüenza. Bueno, es un chaval de 20 años que progresa bien, ¿eh? Progresa bien, va poco a poco cogiendo ritmo en el equipo. Bueno, es que es buenísimo. Es que es Luka Modric, que decir, sí, que yo espero que el día que se vaya del Madrid, que Fala se retire aquí, y pienso que sí, le hagamos un homenaje, una despedida como se merece en el nuevo Santiago Bernabéu, porque sin duda es que es un genio. Es un genio, es que es un pedazo de futbolista. Es que hizo un partido, sí, un partidazo, sinceramente. Creo que en cuanto el Madrid empieza a tener el balón, se hace dueño y señor del partido del solo, prácticamente, con Toni Kroos, pero es que él destaca muchísimo más, porque aparte de la edad que tiene, que parece, bueno, tiene 36, pero parece que tiene 20, lo digo siempre, es que es buenísimo. O sea, con un simple recorte, con una simple, pues eso, con un simple giro, se va de dos rivales con una facilidad tremenda. Marca el gol de penalti, que, bueno, pues se ejerce ahí de capitán, ¿no? Como tú dices, que te gustó ahí verle con el brazalete cuando se fue Karim. Creo que es que fue un partidazo, sinceramente. Me gustó muchísimo, sobre todo, el compromiso que tiene siempre con el equipo. Creo que es indiscutible. Nunca un mal gesto al club. O sea, creo que ya todo eso lo sabemos que no va a poner ningún reproche nunca. Me gustó mucho el partido, sobre todo, que hizo en ataque, en zona de tres cuartos, haciendo mucho daño al Eche. El Eche cuando se cierra con, bueno, con línea de cuatro y sobre todo luego esos cuatro que tiene por delante ahí en el centro del campo, Luka Modri se mete entre ellos, en zona de tres cuartos. Entonces, ahí gira muy bien, combina con Hazard, combina con Benzema cuando estaba en el campo. Y ahí, pues claro, los extremos se favorecen. Y claro, luego tienes a Toni Kroos, que te puede dar un pase filtrado, el propio Luka Modri, Casemiro, que también a veces, pues, juega bastante bien con los pies, y quieras o no, pues genera peligro a favor. Y por eso me gustó muchísimo. También ayudó bastante en defensa, que es el primero que corre hacia atrás cuando hay una contra y necesita ayuda al equipo, cuando se tiene que sacrificar para echar un cable a los compañeros, cuando tiene que hacer una cobertura, cuando tiene que ir al corte, o sea, cuando se tiene que anticipar. Incluso también la concentración que tiene siempre el croata es primordial prácticamente en los partidos, y me gustó. O sea, me gustó un día más muchísimo. Yo no le di un 10 porque creo que Vini estuvo un pelín por encima, pero muy cerca, muy cerca estuvo para mí del día el Luka Modri. Y sí, sí, creo que hizo un partidazo y el día que se vaya, no sé si lloraré o no, pero va a ser, se merece una despedida por todo el bueno de Modri. Sí, no, no, totalmente. Además, dos cosas para mí muy importantes. Primero, lo que dices del tema del sacrificio, que es verdad, es muy, muy sacrificado y le ves en el minuto, en el minuto, perdón, 90 corriendo aún arriba-abajo, muy sacrificado. Y después, lo que decías tú, que comenté del tema de la capitanía. Yo en eso sí que soy un poco romántico, futbolísticamente hablando, y me encantó ver a Modric con el bracelete y después lanzar y marcar el penalti con el bracelete de capitán. Me encantó, la verdad es que, y por eso también, ya lo dije, me guié un poco con el corazón y le di el 10 porque fue muy bonito. A mí me gustó, me gustó mucho. Bueno, vamos a otro jugador que, bueno, si ahora mismo me preguntarán qué camiseta o elige una camiseta del Real Madrid que te regalamos, claro, estoy diciendo de Modric, pero es que nos vamos a otro nombre que, no sé, yo creo que me quedaría esta, Eder Militao. ¿Qué nos cuentas? Pues es que una vez más hizo un grandísimo partido. Es verdad que el Madrid no tuvo su mejor día en defensa porque concedió dos ocasiones y fueron los dos goles de leche, pero es que atrás es que es muy bueno Eder Militao. Tiene, pues como digo, hoy, por cierto, he hecho un artículo sobre él, que es el primer gol que anota en el Santiago Bernabéu, porque anteriormente, bueno, se ganó en Copa del Rey el año pasado en Alcoy y en esa eliminación contra el Alcoyano. El año pasado también, si no recuerdo mal, marcó antes de los Asuna en casa, pero fue en el Alfredo y Estefano. Este año marcó al Alcoyano también, que por suerte pasamos a octavos. Y bueno, pues este es el primer gol en el Santiago Bernabéu. Entonces, claro, me quedé con eso y digo, bueno, voy a hacer un artículo y hablo también un poco de la temporada que lleva, que es rozando, como digo, rozando el 10, sinceramente. Va súper bien al corte siempre, muy, muy agresivo los duelos. Va siempre, como decíamos en la tertulia, va siempre al choque. No temen a ningún delantero porque Luka Poyé y Peremilla y Lucas Pérez y compañías son un crebradero de cabeza totalmente. Y Eder Militao, pues lo sabe aprovechar. O sea, me refiero que perfectamente, o sea, destaca muchísimo. Es un defensor que no teme a ningún delantero, que va con todo, que por arriba gana todas. Con respecto a Alaba, creo que es un punto a favor de Eder Militao y un punto en contra de David Alaba, que por arriba creo que va mejor el brasileño. Y como decimos, que esta temporada también pues ha mejorado sobre todo el registro de sacar el balón desde atrás. Muy bueno sacando el balón desde atrás y bueno, creo que le puse una nota alta también porque el gol que mete del empate es que, y luego como lo celebra, que es puro ADN Real Madrid, no rendirse hasta finales. Que sube perfectamente a los Sergio Ramos, ¿no? Como decía un poco Ancelotti, que tiene que aprender de él. Bien, obviamente, salvando las distancias. Eder Militao tiene un futuro impresionante en el Real Madrid. Creo que, sinceramente, creo que va a marcar una época el bueno de Militao. Y lo sigo manteniendo. Es que para mí es el mejor central del mundo. Como se le va por encima de todo, con un poderío físico tremendo. El cabezazo que mete, prácticamente inapelable para este Carpadilla, que estaba haciendo un partidazo. Y sin duda, o sea, yo grité muchísimo con el gol de Militao porque, hombre, era salvar prácticamente los muebles. Era la primera derrota en el Bernabéu y ahí apareció Militao con la ayuda de Vini, que le pone un buen centro también, hay que decirlo. Pero se le va por encima de todo con una facilidad tremenda. Y como dice Carleto, sin duda, por arriba es el mejor jugador que tenemos. Total. Y bueno, quería comentar que, bueno, que a veces no... Bueno, creo que seguramente lo hemos dicho y también en la tertulia y tal. Para quien nos esté escuchando, si es la primera vez o no te conoce mucho, decir que siempre hablas de tus artículos, pues decir que puedes leer tus artículos en VIP Deportivo, que es vipdeportivo.es, el sitio web. Y que todas las semanas escribes artículos siempre, ¿no? Normalmente relacionadas con el Real Madrid. Sí. Sí, sí, ahí lo tenéis para si le queréis echar un ojo. Bueno, hago los, como ya digo, los análisis postpartido. Justo cuando acaba el partido lo termino un poquito de rematar y tal. Y lo publico en las noticias, los jugadores más destacados, sobre todo cuando hay partidos o los días después y demás. Lo más destacado, sobre todo, lo suelo hacer porque, bueno, cubro al Real Madrid normalmente, los partidos y demás. Y claro, creo que resaltar el partido de Militao que menos, ¿no? Porque aparte que sé que te gusta a ti y pues también te dejo ahí un poquito de protagonismo y demás. Pero sí, sí, bueno, de Militao ya se merece un artículo mío, la verdad. Sí, sí, sí. No, no. Totalmente, ¿no? Y lo que decimos, pues eso. Para la gente que lo escuche, que busque en VIP Deportivo, que aparte de estar tú, pues hay otra gente, hay buen contenido, también tienen un programa de radio podcast, Dial Deportivo. Y nada, eso, que como podréis ver, si no habéis leído a Damián, que aparte de hablar bien de fútbol, también escribe bien de fútbol. Por lo tanto, ya sabéis. Y último nombre, último nombre. Otro brasileño, ¿no? Bueno, pues que evidentemente, como decíamos antes, que siempre hablamos, pues segundo partido que repasamos en el episodio de podcast de hoy, Vinicius otra vez. Tú dirás. Sí. Para mí, pues bueno, como dije en la tertulia, son los tres jugadores que más me gustaron. Modric, Militao y Vinicius. Pero para mí Vinicius es el mejor. Por una simple razón. O sea, es que a mí me tiene enamoradísimo Vinicius. Creo que levanta al Bernabéu con todo lo que hace. Con su entrega, con su madridismo, con el no intentarlo, el seguir, o sea, el intentarlo una y otra vez, del no rendirse, el seguir, y seguir, y seguir. La temporada que lleva es tremenda. Y la carga de minutos es tremenda. El chelo te lo ha dicho. O sea, hasta que no se canse, si yo creo que está cansado, el banquillo. Si él me dice que está cansado, no juega y descansa. Ahora bien, si está apto para jugar, Vinicius y diez más. O sea, se vio, se vio, se le vio, es que se le ven cosas siempre. O sea, el encarar, el regatear, es que vuelve loca la defensa del Elche. Lo hizo bastante bien. Es que solo le faltó el gol. Esa que le para el tardadí a la primera mitad. Y la que se le va en la segunda parte por poco, o sea, digo, no puede ser, Vinicius. O sea, están todos los partidos marcando gol. Prácticamente esta temporada, que lleva 15 goles, si no recuerdo mal, hasta ahora, y lleva una racha goladora impresionante. Es que solo le faltaba el gol a este chico y lo estábamos viendo, porque en desborde y en desequilibrio es buenísimo. Y aparte, encima, le añades que esta temporada tiene gol. Se ha convertido en un crack mundial. Me gustó mucho el partido también. Me ayudó muchísimo en defensa, una vez más. Es verdad que a veces no se entiende con Mendy, ¿no? Se estorba a los dos. Muchas veces queda abierto Vinicius en la banda y es Mendy el que rompe, cuando debería ser al revés. Sabemos la potencia y la verticalidad que tiene Vinicius. Y ahí, en espacios cortos, sobre todo en una baldosa, Vinicius te puede desequilibrar perfectamente con un regate, con un dribbling. O sea, vuelve loco a los defensos, como digo. Y la asistencia que le da a Militao es buenísima. Un centro prácticamente es un caramelo para Militao. Obviamente luego hay que saltar como salta Militao y meterle la potencia y las fuerzas necesarias para que vaya adentro. Pero ese regate que hace, cómo se para en seco y que mira, levanta la cabeza, la pone perfecta para Militao. Hace un año yo creo que estamos todos de acuerdo que no le sale. No le sale, pero le sale por trabajo, le sale por mentalidad y le sale porque lo intenta siempre. Lo intenta siempre y, sin duda, un ídolo para el madridismo. Total, decía antes yo que me pediría la camiseta de Militao. Tú tienes la de Vinicius, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo la de Vin y la de Álava, pero la de Vinicius me encanta porque además es la blanca. Y me recuerda mucho a la de la décima, el año de la décima que también estaba en Cheloti, con esos toques ahí naranjas y azules también. Y por eso me recuerda bastante y por eso me gusta. Obviamente la de David Álava también, así azul, que me flipa, pero es que la de Vinicius... Encima, Vinicius, para mí es mi jugador preferido. O sea que... Sí, sí, totalmente. Pues nada, Damián, bueno, creo que ha quedado bastante explicado el partido contra el Elche en Liga. Y si te parece, pues bueno, por cerrar ya el podcast, vamos a hablar un poquito brevemente del próximo partido que tenemos, del tema de los brasileños que al final parece que sí que están. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues como sabemos, esta semana que viene no habrá partido del Real Madrid, ya sí que sí, la siguiente. El próximo encuentro es de Copa del Rey, esos cuartos de final que se jugarán en la Catedral, en San Mamés, a las nueve y media, el jueves, 13 de febrero, como digo. Y bueno, eso va a ser un partido complicado. Complicado porque, bueno, se avecinaba incluso aún más complicado porque, como sabíamos, Vinicius, Rodrigo, Casemiro y Militao iban a tener compromisos internacionales con Brasil, aparte de Fede Valverde con Uruguay. Fede Valverde sí que finalmente creo que se va a quedar. Pero finalmente, por suerte, los brasileños parece que regresarán. Y bueno, Ancelotti al menos podrá contar con ellos. Luego veremos si juegan o no. Pero al menos van a poder jugar con ellos porque, claro, ellos tienen un partido, o sea, Brasil, me refiero, tienen un partido el miércoles frente a Uruguay. El partido es el jueves del Real Madrid. Pues como quien dice, o sea, es salir del partido y coger el vuelo. Y venirse a Madrid, o sea, a Bilbao, que es donde se juega el partido. Y sinceramente no me extrañaría nada que el bueno de Ancelotti, pues no sé. Bueno, también hay que ver si Vinicius, Rodrigo, Casemiro y Militao juegan. Porque si no juegan, obviamente, aunque tenga también, esa carga de no descansar, de muchas horas de viaje y demás, creo que debería jugar, sinceramente. Además que Vinicius cumple ciclos, se me olvidó decirlo, vio a Marilla frente al Eichel Liga y no jugará el partido antes de Granada. Entonces no me extrañaría nada que le pusiesen San Mames, sinceramente. Yo, a ver, yo creo, ¿eh? Jueguen o no jueguen, o sea, aunque jueguen los 90 minutos con... A ver, evidentemente no, si yo qué sé, si tienen alguna molestia o así, pues seguro que no. Claro, claro. Pero si están bien, yo creo que para mí Casemiro y Vinicius van a jugar seguro. Para mí. Yo creo que también. Y después metería Militao, pero ya lo dejo con más dudas. Porque, bueno, lo dejo con más dudas por el tema, porque, bueno, si Álava está bien y Nacho pues también te puede rendir bien en ese central, ahí tengo más dudas. Y el tema de Rodrigo, pues, bueno, veremos, ¿no? Pero ahí hay varias opciones. Incluso está el bueno de Gareth Bale por ahí también. Sí, sí, sí. Entonces, ya digo, yo creo que los más imprescindibles, aunque me encanta Militao, evidentemente, pero creo, como digo, ¿no? Que tenemos recambios de más garantías que en el caso de Casemiro o Vinicius. Yo creo que Casemiro y Vinicius, por poco que estén bien o por poco que no les haya pasado nada, van a jugar seguro, seguro. Creo yo, ¿eh? Yo creo que también. Yo creo que también estoy contigo, porque aparte es un partido que te las juegas. A partido único que no es ir de vuelta. O sea, que no ganas en Bilbao o estás fuera de la Copa. Y creo que sí, creo que Ancelotti va a jugar con Vinicius y con Casemiro. El tema de Rodrigo creo que no, porque veremos si llega finalmente Marco Asensio también en ese partido. Pero bueno, en cualquier caso, creo que Vinicius y Casemiro sí que van a jugar, como tú dices Militao. O sea, está ahí Nacho, está incluso el central del Castilla, Mario Gila, que no creo que jode, pero igualmente entró el otro día la convocatoria de Copa y demás. Hombre, creo que el Madrid, ahí en defensa, tiene la posición bien cubierta. No es lo mismo que si no juega Vinicius, pues por ejemplo, es que ya tendrías que montar un tridente, yo qué sé, y que Benzema esté sano, pues tendrías que montar un tridente Hazard-Benzema Bey. Porque, bueno, no te rías, tira, porque son datos perfectamente. O sea, es que es un ataque. Los primeros partidos de liga, creo que los dos primeros jugó así. Por eso te digo, o sea, por eso te digo que no lo descartes. Y yo espero, obviamente, que Vinicius esté en el partido, porque va a ser un partido en el que le vamos a necesitar más que nunca. De no jugar con Vinicius en San Mamed, cuidado, porque es el jugador más desequilibrante que tenemos arriba, que más nota junto a Karim Benzema, y que, bueno, de no jugar, el Athletic Club podría tener ahí más opciones para ganar. O sea, no te digo que parta como favorito, ni mucho menos, pero tendría más a favor la cosa, porque además la catedral va a apretar a partido único, vienen de eliminar al Barcelona, que bueno, sabemos cómo está, con todos los respetos, el Barça este año es un drama, pero es que vienen de eliminarlo tranquilamente y a la prórroga. O sea que, a ver, creo que va a ser un partido complicado. Sí, sí, está claro. Y el tema de Fede Valverde, pues para mí es el mal menor, ¿no? Lo que comentábamos. Tal como está Fede, pues evidentemente creo que es el mal menor. Mira, se me está ocurriendo una cosa y no te voy a dar una explicación porque no la tengo, ¿vale? Pero me está viniendo a la cabeza y mi padre cuando escuche esto me va a matar. Pero tengo ganas de ver a Gareth Bale un rato, no sé por qué, pero tengo ganas. Yo también, yo también. O sea, me explico. Creo que Gareth Bale, obviamente ya ha cumplido su ciclo en el Real Madrid, está amortizado. Creo que, bueno, para mí, aparte del margen del compromiso, de la actitud, de que no le gusta el fútbol, etcétera, etcétera, que se tendrá más en el golf, en su selección y demás, para mí es una leyenda de Madrid. O sea, por títulos, por estadísticas y por lo que le ha dado al Madrid, creo que es una leyenda. Y creo que muchas veces también la prensa la ha maltratado. Como decía, ya qué angulo. O sea, ¿qué más da? Hay jugadores, deportistas de élite, Stephen Curry, si no recuerdo mal, de baloncesto. Le encanta el golf y nadie habla de ello. Y se va a jugar partidos de golf y nadie habla de ello. Pero aquí, bueno, como es tan fácil atrizar a Gareth Bale, que no está comprometido con el equipo y demás. De acuerdo, o sea, estamos todos de acuerdo que hace dos, tres años, el ciclo de Bale en el Madrid. Quizás ese partido en Kiev, que hace un golazo de chilena y luego otro prácticamente de 30 o 40 metros, ahí se acabó el ciclo de Bale. Ahora bien, creo que Gareth Bale le ha dado muchísimo al Real Madrid. Obviamente el Madrid también, pero sinceramente, la gente que dice que, bueno, que Gareth Bale y tal, para mí es una leyenda. Ahora bien, obviamente no te va a rendir a largo plazo en el Real Madrid, eso lo sabemos todos, pero para partidos concretos, si Gareth Bale está inspirado, tiene una tarde inspirada, o sea, por cualidades que no sea, tiene unas condiciones físicas increíbles. Creo que, sin duda, físicamente es de los mejores de la plantilla, si está sano y puede aportar, y obviamente tiene ganas, porque tiene que poner de su parte, eso es obvio, que juegue, que juegue, que juegue en sus minutos, a principios de temporada, incluso creo que marcó con la levante. Creo que en el partido ante el Alavés no lo hizo mal tampoco, o sea, que, a ver, está claro que se llevaba con Zidane como se llevaba, y con Ancelotti creo que es diferente. Es verdad que, pues eso, que lleva mucho tiempo sin jugar, mucha inactividad, pero como tú dices, ¿por qué no, no? ¿Por qué no ver a Gareth Bale en el Madrid en San Mamés? Sí, veremos, veremos. Yo, mira, para dar un poco mi opinión de lo que tú has dicho, primero, para mí no es una leyenda del Real Madrid, pero sí que estoy contigo en que, en cuanto a números, goles importantes, títulos, es un jugador que ha sido muy importante en el Real Madrid, sí, eso para mí sí. Y después lo que comentabas del tema del golf y tal, claro, lo comparabas con Stephen Curry, que, bueno, tampoco ya digo, no sigo mucho, bueno, prácticamente nada, pero evidentemente la NBA, pero sé quién es, pero claro, Stephen Curry, pues quizá irá a jugar el golf, pero después rinde en el pabellón, ¿no? En la pista. Sí, sí, claro. Claro, el tema de Gareth Bale es que yo creo que ya no es solo el golf, que estoy de acuerdo contigo que, o sea, si le atizamos con el tema del golf, acaba siendo una tontería, ¿vale? Para mí, ¿eh? Pero claro, es el tema del golf, es el tema de su preferencia por la selección, ¿vale? Además, cobrando un salario brutal. Es el tema de la bandera que sacó, ¿no? Con Gales, ¿no? Con el orden, todos lo sabemos, ¿no? Creo que primero era Gales, ¿no? Golf y después el Real Madrid, claro. Coño, vale, sí, te echas unas risas. Sí, sí, hay este de acuerdo, hay este de acuerdo, obviamente, que se ha reído. Claro, es que... A este tío le da igual, es fútbol. Por eso. Pero es que, claro, luego ves un número y dices, pero es que este tío es un crack, si hubiese querido, lo que ha podido ser Gales Bale también en el Madrid, pero para mí, si nos quedamos del año 2013-2018, creo que es una leyenda. Ahora bien, si nos quedamos con estos años, sinceramente, o sea, ha sido nulo, ha sido pésimo prácticamente Gales Bale para el equipo. Te diría hasta incluso un jugador no tóxico, pero intrascendente en el Madrid, que prácticamente estaba por estar. Se le cede al Tottenham y vuelve. En el Tottenham, si no recuerdo mal, hizo 14-15 goles con Mourinho, y luego volvió y prácticamente nada de nada. Entonces, sí, pero claro, es que es lo que tú dices. ¿Por qué no? Lo que yo digo es si tiene una tarde inspirada o te puede aportar algo y tiene ganas y demás, ¿por qué no? A mí me gustaría ganar. No, no, acaba siendo eso, lo que siempre decimos, que evidentemente en este caso es su último año, y ya que está, si está sano y cree Carleto que puede dar algo positivo al equipo, pues bueno, evidentemente todos nos olvidamos del tema de la pancarta, del tema del golf y de todo, y nada, y apoyarlo. Al menos yo iré a apoyarlo a muerte, igual con el caso de, yo qué sé, de Mariano, un jugador que no me gusta nada, ¿no? Pues coño, igual. A mí tampoco, a mí Mariano es quien. Si está en el campo, pues lo vamos a apoyar. Pero claro, el tema de Gareth Bale yo creo que es eso. Estoy contigo, que bueno, no lo pondría a nivel de leyenda, pero sí muy importante en el club, en el Real Madrid. Sí, pero después, claro, hay muchas otras cosas. Bueno, Damián, veremos si juega Gareth Bale o no juega Gareth Bale. Veremos el tema de los brasileños también. Y nada, si te parece, prácticamente una hora de podcast, si no es que hemos llegado ya, y lo dejamos aquí, si te parece. Perfecto, o sea, muchas gracias, Dida, ya lo sabes. Para mí es un placer, prácticamente se me ha hecho súper corto, ¿eh? Te lo digo, se me ha hecho súper corto, pero me pasa genial como siempre. Y nada, qué mejor manera de terminar el lunes que comenzar los partidos del Real Madrid contigo. Exacto. Y bueno, pues eso. Gracias, evidentemente, a ti, como siempre, por estar aquí y explicarnos toda la actualidad y repasar también los partidos del Real Madrid. Y bueno, pues decir eso, que nos vamos a escuchar. Bueno, esto está saliendo el martes. El jueves habrá el episodio con Rubén, que hablaremos de este partido. Hablando precisamente el partido del que vamos a hablar con Rubén el jueves, ¿sabes cuál es el que juega el Castilla este fin de semana? Contra Alcoyano, ¿no? Correcto, Alcoyano, Real Madrid-Castilla. 1-1 quedaron. Sí, al final quedaron 1-1. Por lo tanto, hay esto. Y nada, contigo nos escuchamos el próximo lunes. Hablaremos de fútbol, hablaremos de, bueno, de un poquito de temas off-topics, un poquito de salseo, como siempre. Y nada, nos despedimos ya, si te parece. Gracias a toda la gente por escuchar. Y nada, un saludo. Adiós. Chao.